La Reliquia Music Soy libre de volar, libre de quitar el miedo, libre de empezar y vivir como solitario Libre de elegir mi vida del camino más perfecto, libre de decirte verdades y en esto te molesto Desconocí mi destino, perdido en la realidad, estuve encerado solo en un miedo de inferioridad No consciente, mi paciencia solo se agotaba, sentía mi vida poco a poco como se azotaba Me sentía perdido y solo Dios me dio el camino, me sentí libre de volar saliendo del supino Ya despierto, revelando todo el secreto, dejando desprecios que mi vida ya no tiene precio Ya sé que soy el hijo de su madre que se reveló, adquiriendo conocimientos que ella me dejó Expresarme como quiera, sin una obligación, ser fuerte y buena persona, mira que me motivó Come on now, and waste me the whole life, that gone out all the way, make me feel alright All I want is to try to do something better Dillianna, will never go away I feel my dream is come true and fall I feel my dream is come true and fall Siento que se harán realidad Ahora me siento libre y expresame como quiera, diciendo verdad, ocultas aunque nadie lo prefiera Eso es así, que todo lo que aprecia se caduca, todo lo que quieres, todo lo que sube siempre baja Escucho mucho llanto pensando escribir esta song, cambia tu mente, este mundo tiene la confusión Y toda la suerte bendecida solo viene por Dios, saliste a la maldad, a la bondad solo por Dios Me sentía perdido y solo Dios me dio el camino, me sentí libre de volar, saliendo de su pino Ya despierto, revelando todo el secreto, dejando desprecio que mi vida ya no tiene precio El éxito que llevas en tu vida viene de cause, no pierdas el tiempo observando, solo mira tu dos Quiero vivir sin balas, un mundo de mucho amor, ya no hay paciencia, el ser humano solo tiene un temor Y ahora, the waves, with the whole life, gotta go now, don't know the way, make me feel alright All I want is to try to do something better, didn't end up, we never go back I feel my dreams come true then Oh oh oh, I feel my dreams come true then Oh oh oh, Siento que sean delidad Oh oh oh, Siento que sea la realidad Go find it, find it, find it, find it You know that So I want Yeah Yeah Gotta find another Find another ¡Suscríbete al canal!